¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están mis chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de Smash Remix, la nueva versión, porque quería traerles el modo clásico de Bowser, aprovechando que fue un personaje bastante pedido, la verdad fue un personaje bastante pedido y que ya se veía venir. Así que bueno, sin más introducción, vamos a comenzar con el modo clásico de Bowser, porque yo también me quedé con las ganas de hacerles un video jugando como Bowser. Así que bueno, vamos a jugar su modo clásico, vamos a jugar en el modo difícil, a ver qué tal nos va. Vamos a elegir el color clásico de Bowser, porque me llamó mucho la atención y además se ve padre en mi opinión. Se ve bien chingón aquí en la pantalla de Versus. Otra cosa que les quería decir es, por si no han descargado el juego y lo quisieron tener, lo quisieron obtener, les voy a estar dejando una anotación, una tarjetita para que ustedes vayan a ver el video donde tengo el juego, para que ustedes lo descarguen y lo puedan jugar. Así que para los que no lo tengan, vayan al video que voy a dejar en las anotaciones, en las tarjetitas. Sigamos metiéndole la madre a Link. ¡Oh, su madre, su madre! ¡Oh, shit! Me acaba perro, ahí está. Good game, motherfucker. Good game. ¿Cómo agarra el martillo que pedó? Con una mano, no, es súper fuerte el Bowser, es súper fuerte. Es el equipo más fácil, la verdad, es la batalla más fácil en mi opinión. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Qué chingada! 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 ¡Pobre! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Oh, shit! ¡Good game, good game, good game, good game! ¡No mames, me morí yo primero! Vamos a ver cómo es el Break the Targets, el bonus de Bowser. Se me hace familiar, se me hace familiar. Pero no estoy seguro. No sé por qué siento que este es de otro personaje, pero en Smash Melee. No creo que sea de Bowser. ¿Cuál hago primero? Ay, cabrón, casi me caigo ahí. Ya vamos, este, al último Break the Targets. ¡No mames! Se imagina una batalla entre... ...Liga Bowser y Giant Donkey Kong. No manches. Sería como King Kong contra Godzilla. Estuviera bien chingón. No le hace nada, no le hace nada, no le hace nada. ¡Ole! Yo lo mato, yo lo mato. Ah, no, no mames. ¡No mames, no! ¡Ole puto chingón! Vamos a ver cómo es el board de Platforms de Bowser. ¡Hala! Esta parte de acá abajo se ve súper original, está bien padre. Creo que es algo nunca antes visto. Se ve bien padre. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, hay que tener cuidado! De no pasarnos con el brinco. Está con el salto, perdón. Ahí está, ya lo pasamos sin problemas. Ok, esto ya se ve fácil. Sí. Sí, esto ya está más fácil. Sí, pero dejo está más fácil. No manches. ¿Saben otra cosa que me estaba yo preguntando? Ahorita que vi a los pinches Kirby's al bóker. ¿Cómo serán las gorritas de Kirby si es que las añaden al juego? ¿Cómo serían las gorritas de Kirby en el Nintendo 64 de los nuevos personajes de Smash Bros? ¿Cuál crees que ha sido tu mejor proyecto hasta ahora y por qué? Pues Pew, como te respondí en preguntas anteriores, mi mejor proyecto es Mario Kart Wii Deluxe versión 4.0. Es la versión más estable que he tenido. Es online completamente funcional con muchas funciones nuevas que tiene. Ahí lo tienen chicos y chicas. Esta cuarta versión será completamente funcional tanto en online como en modo batalla. ¿Te suscribirías a Poketops? No te creas, es puro chisme. ¿Qué quisieras decirle a las personas que ahora mismo están viendo el video? Esto ya lo habíamos hecho en el video anterior. Que una vez más les recuerdo que si no han visto el video anterior donde hago una pequeña demostración del personaje de Bowser y la nueva versión en general de Smash Remix 0.9.4. La pueden ver después de este video. Así que bueno, se las voy a dejar como les mencionaba hace rato en las anotaciones, en las tarjetitas. Les voy a dejar el video para que vayan a ver. Estos, bueno, espero que no me cuesten tanto. También en el video anterior yo estaba preguntando. Estaba preguntando cómo serían los... La forma Porygon de los nuevos personajes. Como una forma Porygon de Bowser. Una forma Porygon de Wario, por ejemplo. Esos personajes que sí cambian su modelo bastante. Cómo serían de forma Porygon. Sería interesante la verdad también que en futuras versiones transformaran a los personajes en Porygon también. Que las añadieran a esas versiones. No, 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 no. Ahora sí va el momento decisivo. La verdadera batalla final. Vamos a ir contra Master Hunt. A ver qué pasa. A ver qué tal. Cuidadito. Estamos bajando bastante. Estamos bajando bastante. Porque, pues, Pins, ataques de Bowser, no chingues. Aguas, aguas, aguas. El Picamogos. ¡Ah! El Picamogos. Ese tipo de nombres nos decíamos cuando éramos niños allá. Donde yo vivía. Estos Pins nombres pendejos. Venga, nada, nada, nada. ¡Oh! Esquivado por completo, perro. ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Oh, yes! Murió quemado el pinche Master Hunt. El muñequito. Siempre me llamó la atención. Este, cuando terminaban en muñequitos. Porque, de hecho, son muñecos los juguetes. Los personajes de Smash 64. Así que, chicos y chicas. Hasta aquí ha acabado este video gameplay más que nada. Porque yo quería hacerles un video del modo clásico de Bowser. Y sí, hubo muchos fails. Pero, vamos, las risas no faltaron. Apuesto que sí. Así que, pues, nada. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su rico y grandioso like. El cual no cuesta más de 5 pesitos. Ya saben, si les gustan los videos que yo hago. O simplemente les gustó este. Suscríbanse para más. Y lo más importante. Compártanlo con todos sus amigos. Para que todo esto se expanda tan rápido. Como un ****. Sí, un ****. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!